Amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos para hacerles una cordial invitación ya que los hermanos Méndez, en conjunto con los jinetes que montan en los Salamitos y en la Unión Americana en carriles e hipódromos, traen para todos ustedes un magno evento. Próximo lunes 26 de agosto, vámonos todos a Teontepec, en Puebla. Fíjense nada más, el evento inicia a las 12 del día con el sorteo para el Futurity. Posteriormente, bueno, pues se va a llevar a cabo el campeonato en 100 varas para cerrar con broche de oro el campeonato en 200 varas. Cabe mencionar que campeón será reconocido con la camisa conmemorativa, así como fue el año pasado. Los invitados son, en la carrera de nivel 1 a 200 varas del campeonato, las cuadras inscritas son Cuadra Chapulco, Cuadra Carrasco, Cuadra La Roca, Cuadra Estrada, Cuadra Concepción y aún hay puertas disponibles. Para el campeonato en 100 varas, los inscritos son Cuadra Milamores, Cuadra Cochilocos, Cuadra Pino Suárez, Cuadra Las Cruces, Cuadra Carrasco, Cuadra Dos Potrillos, Cuadra Chapulco, Cuadra La Esperanza, reitero, esto, en 100 varas. Para el Futurit en 200 varas, los inscritos son Cuadra Texcal, Cuadra Las Cruces, Cuadra Jiménez, Cuadra El Carmen, Cuadra Carrasco, Cuadra San Simón, Cuadra Salmar, Cuadra San Juan Huatla, Cuadra Miahuatlán, Cuadra Concepción, Cuadra Baherrientos y Cuadra El Cora. Asimismo, va a haber una carrera parejera entre la Cuadra La Roca y Cuadra Santa Anita, un evento que no se pueden perder. Pero para mayores informes, ustedes pueden llamar al 238-408-8698 o escribir al WhatsApp 669-327-3630. Los hermanos Méndez, Teontepec, Ecuestres TV, los esperamos este próximo lunes 26 de agosto.